Hoy día la segunda Fiscalía Suprema ya ha formalizado la investigación por la presunta Comisión del Delito de Tráfico de Influencias en Agravio del Estado y lo ha solicitado a prisión preventiva para Andrés Hurtado, para la fiscal Luz Elizabeth Peralta y para el empresario Augusto Javier Miuley. Hoy a las 11 de la mañana debe desarrollarse la audiencia con el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checley para que probablemente escuche, este tipo de pedidos tiene atención inmediata, no es como por ejemplo el caso de Nicanor Boluarte que está demorando ya más de un mes con el juez Richard Concepción Caruancho. Y tiene sentido porque esta no es una medida de emergencia, acá sí porque hay un detenido. Chivolín está con detención preliminar y aunque la detención haya vencido ayer, antes de terminar el plazo de vencimiento la fiscalía solicitó la prisión preventiva y además inició ya las diligencias de investigación preparatoria, lo cual obliga a que Chivolín, hasta que se defina su prisión preventiva, va a seguir detenido. Precisamente porque está privado de su libertad en un limbo, es que los jueces tienen que actuar de manera rápida para ver si es que le dejan en libertad a Chivolín o confirman lo que ha solicitado él, en este caso el Ministerio Público. Como saben, Chivolín ya ha declarado hace algunos días, no se acogió a la colaboración eficaz, habló su abogado y su abogado dijo más o menos lo siguiente, que Andrés Hurtado ha dado información valiosa, dice, proporcionó información relevante que servirá a la fiscalía para continuar con las investigaciones que realiza. Ahora, sí ha llamado la atención un detalle, que el Ministerio Público haya reiterado un pedido de detención, en este caso como prisión preventiva para Elizabeth Peralta. ¿Por qué uno diría, oiga, espérate, fiscal, no retiro, espérate, no retiro. ¿Por qué insistes con Elizabeth Peralta si ya antes Chicley te ha negado? Te ha negado para detención preliminar. ¿Por qué te va a aceptar prisión preventiva? Eso parece una terquedad, una tosudez. No, ahora espérate, la respuesta del Ministerio Público es la siguiente. Hemos encontrado elementos nuevos. Y entre los elementos nuevos hay una cosa que realmente termina siendo preocupante y que lo hizo de conocimiento ayer a través de sus redes, Américo Zambrano. Y es que aparece en el marco del sustento que tiene el Ministerio Público para pedir también prisión preventiva para Elizabeth Peralta, la fiscal, un audio en el que se escucha, o en todos casos, sí se escucha, porque por supuesto, es un audio que dura algunos minutos y es un diálogo en el que se establece aparentemente, voy a subrayar esta palabra, una voz femenina, que sería la fiscal conversando con un interlocutor sobre asuntos nada claros, bueno, no, nada claro, no, irregulares para designaciones, impuestos y determinación de cargos en el Ministerio Público, ¿no? Hablan de puntajes, hablan de que se puede cambiar de diferentes consejeros, dice, se tiran barro, hablan, por ejemplo, este es el caso de Marco Villalta, él ha cobrado a mucha gente, pues, gente de peso, dice, la voz femenina, la voz masculina le dice, como los Sánchez Paredes, ahí tienen la grabación, lo he escuchado, la voz femenina es así, claro, Julio me está contando, y la voz femenina dice, yo me fui a agradecer al doctor San Martín, ¿de qué San Martín hablan, ah? ¿Del presidente de la Sala Penal Nacional? Alonso Zambrano, efectivamente, sí me equivoqué, ¿quién es Américo? ¿De dónde es aquí? Ah, es otro, ah, ok, pero Alonso es, ¿verdad? Ok, Alonso Zambrano, gracias a Tania, siempre atenta para corregirme cuando me equivoco, y esto para que no se ofenda al señor Zambrano, que le estamos cambiando de nombre. Bueno, y dice, yo me fui a agradecer al doctor San Martín, porque cuando yo estaba postulando, él estaba en Estados Unidos, pero su embajador a mí me ayudó, ¿en qué, ah? Yo estaba postulando, pero el embajador de San Martín, la persona me ayudó, ¿qué es San Martín? ¿Y en qué le ayudó? ¿Y cómo le ayudó? ¿No? O sea, cuando le fui a agradecer, ya le dije muchísimas gracias, que no sé cuánto, y ta, 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 ta. Bueno, esto que ha publicado Alonso, dice exactamente ayer, caso Andrés Hurtado destapa nuevo episodio en el caso Cuellos Blancos. Audios obtenidos por la Fiscalía apuntan a que la Fiscal Elizabeth Peralta obtuvo ascenso por medio del pago de coimas. Audios mencionan a personajes como el doctor San Martín. El doctor San Martín. Entonces, esa es un poco, digamos, la explicación a por qué el Ministerio Público, porque cualquier abogado diría, oye, espérate un ratito, ya no insistas con la Fiscal, porque ya te han dado detención preliminar, has pedido, y no te han dado la detención preliminar. ¿Por qué insistes en la prisión preventiva? Probablemente por ahí vaya la respuesta que la Fiscalía vaya a dar, pero hoy día, será a las 11 de la mañana, el inicio de esta audiencia. No sé cuánto tiempo le vaya a tomar al Juez Supremo, pero este tipo de cosas, cuando hay reo en cárcel, o cuando hay imputado preso, sí tienen una obligación los jueces de hacerlo de la manera más rápida posible.